Los empresarios privados señalaron que hasta fin de mes se va a conocer cuántas empresas cumplieron con el pago del retractivo al salario. No se conocen datos acerca de ello, pero agarrarán el reporte hasta el fin 30 de junio para cuantificar a las empresas que incumplieron con este beneficio para los trabajadores, especialmente en el área privada. Las empresas tienen hasta el fin del próximo mes para entregar sus planillas de demostración de pago. Si no tenemos todavía eso y quien va a tener esta información va a ser el Ministerio de Trabajo. Hay que esperar hasta fin de mes para que el Ministerio de Trabajo nos informe.